A partir de julio de este año comienza a regir la reforma procesal laboral que representa cambios significativos en el Código de Trabajo. Entre ellos se contempla la reducción de los juicios laborales, el acceso a la defensa pública para quienes no puedan pagar un abogado y nuevas reglas en cuanto al despido. Precisamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realiza constantes capacitaciones, sobre todo a los patronos, para que conozcan de los nuevos cambios. Estamos a mes y medio de que empiece a regir, por lo que hay aspectos importantes que conocer. Pexy García, directora regional del Ministerio, nos ayuda a responder algunas interrogantes. ¿Qué procedimientos se vienen a establecer? Viene a innovar en cuanto a materia laboral se trata. Se vienen a establecer nuevos procedimientos para los diferentes procesos que se llevan a cabo en el CD laboral. Dentro de los aspectos medulares para con la reforma está el hecho de que el patrono debe de otorgar una carta de despido cuando despide al trabajador de conformidad con el artículo 81, es decir, sin responsabilidad patronal. Esta carta es de suma obligatoriedad para el patrono. Ese es uno de los principales cambios. En cuanto al acceso a la defensa pública, viene a reformar también el lugar donde se interponen los procesos y algo muy importante. Para todos aquellos trabajadores que gasten menos de dos salarios mínimos vigentes, que estamos hablando de alrededor de 850 mil colones, la defensa pública le va a proveer un abogado gratuito para atender sus procesos en sede laboral. Eso viene a innovar, viene a generarse cambios en el proceso ordinario. En cuanto a la audiencia ya se podrían hacer dos dependiendo de la complejidad del caso. Las personas menores de edad y embarazadas, ¿dónde podrán recurrir? Para todos los efectos de menores de edad o trabajadoras en estado de embarazo, el PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, es quien va a proveer de ese abogado sin necesidad de que se establezca un rango de salario. Cambios en los lugares de notificación a los patronos. También viene a establecer cambios en el lugar donde notificar el patrono. Antes estaban señalados algunos aspectos propiamente, ahora viene a modificar los lugares, se viene a ampliar. Si antes el código de trabajo se resultaba en alguna medida extremamente protector hacia el trabajador, ahora viene a darle más protección al trabajador en muchos aspectos. ¿Qué campañas informativas hacen? Cambian también los plazos, cambian los periodos de prescripción, todo eso es importante. Nosotros a nivel de Ministerio y de Región Brunca hemos estado haciendo una serie de campañas informativas. Cuando así lo han requerido, hemos ido a muchos centros de trabajo dando la información de la reforma procesal. Cabe indicar que la nueva ley fue aprobada durante el 2015, sin embargo tiene un transitorio que no lo hará aplicable hasta el 25 de julio de este año.